Bueno, vamos a contarles algo, a ver, algo que ha ocurrido en las últimas horas y ya hacíamos cuenta hace algunos momentos con Bebo, con Esteban y con Belén. Y es lo que sucedió en la jornada de ayer en la Feria del Libro, ¿no? A ver, vamos a contarles de ustedes. Ayer se inauguraba la Feria del Libro, habló el director, el encargado, digamos, de alguna manera, de lo que es la feria, expuso, bueno, la inauguración oficial, ciertas cosas que, obviamente, daban a cuenta de cómo va a ser esta Feria del Libro 2018, con las personalidades y demás. Fue el tiempo luego, fue el tiempo luego de Pablo Abeluto, ¿sí? Pablo Abeluto se acercó al micrófono, de acuerdo a lo que hay dentro de las crónicas que se señalan en la jornada de hoy, cuando irrumpieron en la sala un grupo de jóvenes, de docentes y alumnos que intervinieron exigiendo que ya no se cierren los 29 profesorados para instalar lo que se denomina, o que va a denominar la Ciudad de Buenos Aires en este proyecto, el UNICABA, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos al móvil ahora con Juan Pablo Pérez, porque allí está en la legislatura, hay algunos manifestantes que estuvieron ayer en la Feria del Libro, ¿no es cierto, Juan Pablo? Exactamente, Javier, como abuelo señalás, yo estoy con Silvina Músculo, ella es docente del Profesorado de Educación Especial, tiene 20 años de experiencia, y estuvo ayer, así que la dejo en contacto contigo para que te comente cómo lo vivieron, qué fueron a expresar, y que aquí ya están, hay que recordarlo, que están presentes en la legislatura por la reunión de Comisión de Educación, que va a tratar el mismo tema que vos mencionás, y ya la dejo contigo. Hola, Javier. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo es tu nombre, me reiterás? Silvina Músculo. Silvina, mucho gusto. Silvina, claro. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Antes que nada, a ver, ¿por qué están allí hoy en la legislatura? Bueno, primero, gracias por darnos la posibilidad de que nuestras voces escuchen. Hoy estamos en la legislatura porque se sigue debatiendo, están los 29 rectores de los profesorados nuevamente reuniéndose por el debate, porque el gobierno quiere, el gobierno de la RETA, está queriendo que ingrese, que se apruebe la creación, el proyecto de ley, la ley para la creación de UNICABA. Una universidad que viene a desmantelar, si bien ellos lo niegan, los 29 profesorados de tradición histórica en nuestro país, algunos de los cuales tienen 150 años. Ahora, yo te pregunto, Silvina, perdóname que tú te... Sustiame, claro, Javier. Bueno. No soy tan joven, no soy joven. No, no, no. No lo digo por ello. No estoy entre los 20 y los 30 como los alumnos, pero acá, pero soy joven, sí, de espíritu y de... Me parece bárbaro. Yo pregunto, porque el gobierno de la ciudad sigue sosteniendo que esto no va a desmedro de las fuentes de trabajo, sino va a mejorar la capacitación de los docentes. Es decir, de los docentes con una nueva estrategia educacional, con una nueva estrategia, obviamente, docente, en este caso. ¿Por qué no les creen? No les creemos, primero porque no saben, no hay personas en el gobierno que realmente tengan experiencias en la formación docente, que sean docentes, que estén en las aulas y que tengan carreras de educación, de ciencias de la educación. Empecemos por ahí. Primero, la planta que integra y que opina sobre esto no son especialistas. Todos los especialistas de la Argentina reconocidos en otra parte del mundo están totalmente en desacuerdo, ya no te estoy hablando de los profesores, los trabajadores o los alumnos, todos los especialistas reconocidos están totalmente en desacuerdo con esto. ¿Quiénes son los especialistas? Y a Epinot, a Bralosky, bueno, ahora no sé, hay un montón de especialistas en educación que están totalmente en desacuerdo con esto. Ahora se me fueron los nombres de la cabeza. ¿Y vos no crees que tiene que haber una reformulación de la preparación de los docentes en, no digo en la Ciudad de Buenos Aires solamente, sino en la Argentina, pero hablemos de la capital porque es el tema que les toca a ustedes? Vos decís, te escucho mal, Javier, perdóname. Si vos crees o no que tiene que haber una reformulación en la preparación docente en la Ciudad de Buenos Aires o en la Argentina. Pero la verdad que no lo creo. La formación docente que hacemos, los profesores que integramos, yo soy profesora de la Universidad de Buenos Aires y muchos también lo somos, pero es un orgullo estar en los profesorados. La preparación que se hace en los profesorados de formación docente es la que necesitan los docentes para estar adentro de las aulas. Y en ningún momento el proyecto de ley especifica de qué preparación se estaría hablando porque se está negando, por ejemplo, las prácticas docentes, cosa que en nuestro caso en el profesorado de educación especial se hace desde el primer año. Hay talleres de prácticas desde los primeros años. Ajá. Y después la otra cosa que te... Lo que ellos están planteando es la entrada de la tecnología, la tecnología también ya la tenemos. Porque viste que muchos padres... Sí. Y en los medios también, vamos a hacernos cargo de nosotros también. Sí. Critican la educación que le dan a sus hijos. Ajá. Y dicen, muchas veces es por falta, y no digo de los docentes, digamos, con más experiencia, de 15, 20 años en la carrera, sino los últimos, los que van egresando, ¿no? No solamente la capacitación hacia los alumnos, sino también en la conducta hacia los alumnos. A eso me refiero. ¿En la conducta? En la conducta, digo, en marcar una línea de conducta dentro del aula, una rigurosidad en algunas cosas, como que son mucho más permisivos en algunas escuelas o colegios. Mira, yo creo que en principio, por ejemplo, a los padres se los llama, se los convoca, las coordinadoras de los gabinetes psicopedagógicos, las maestras, y los mismos padres que se quejan de esto no van a las reuniones, no se presentan a las reuniones. O sea, a mí me parece que hay una contradicción muy grande en la cabeza de los padres. Por un lado se quejan y por otro lado no se involucran, no se comprometen con la educación de los niños. Tal cual. De los niños, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí, totalmente. Lo delegan, lo delegan para el resto. Sí. Esto en primer punto. En segundo punto, nosotros venimos de una educación muy autoritaria. Javier, ¿vos cuánto sos? Vos sos un hombre joven. Yo soy un pibe de 52. Ah, bueno. Así que imagínate. Sos tan joven como yo. Exactamente. Entonces, nosotros venimos de una educación muy autoritaria, de una educación donde al alumno no se lo escuchaba, no se le daba espacio, de hecho todavía se sigue con este modelo. Y un problema muy grave que tenemos todavía en la sociedad argentina es que no se ha trabajado la libertad, no se ha trabajado, recién ahora se instala, pero durante muchos años a los niños no se los escuchaba, o si se los escuchaba, en realidad no se les daba la palabra. La educación era la educación de la escritura, no de la palabra, de la reflexión, de hacerse preguntas, y la libertad se enseña, se educa, se trabaja. La democracia en los países del primer mundo, de los cuales este gobierno se llena la boca, en las escuelas los chicos están mucho más libres que acá. Sí, pero hay, perdóname, no te voy a corregir, sino que voy a hacer una salvedad. En otros países hay una línea de conducta que se respeta, acá no se respeta ni siquiera al docente, y estoy hablando de esa revolucionaria del respeto hacia el docente, hacia el policía, hacia el médico y demás, en donde muchos, a mí lo que me parece también inclusive, y esto, a ver, voy en apoyo de los maestros, de los docentes, lo hemos hablado muchas veces acá, donde los padres increpan al docente porque lo retaron al hijo, porque le pusieron una mala nota, porque lo corrigieron de esa manera y demás. No estoy hablando de cuestiones violentas, ¿eh? No, no, no. Ahora, no hay un respeto dentro del aula, ni el maestro tampoco impone un respeto tal que tiene que tener ese alumno para con el profesor. Sí, yo creo que tenemos un problema grave, que somos una sociedad que ha perdido el respeto. Bueno, pero si no lo empezamos desde el colegio, estamos sonados cuando somos grandes, ¿eh? No, 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 por supuesto, totalmente de acuerdo, desde el colegio, desde la casa y desde los modelos que se imponen, empezando por el gobierno, por los gobiernos, porque bajan los modelos. Y también en el trato que dan los medios, en tu caso es un trato impecable, pero muchos medios tampoco respetan al oyente cuando están puteando por radio o por televisión. Bueno, pero, a ver... Es un problema general. De todos modos, comparto lo que, digamos, comparto en este sentido. Yo creo que es una excusa más que compartir en algunas cosas, porque, es decir, el... Y porque vos el respeto lo conseguís educando al nene. Sí. Ese nene, cuando crece, va a saber lo que es el respeto. Después, si lo cambia en el camino, es otra cosa. Pero si... Yo me acuerdo de mis maestros, por ejemplo, que me daban una educación de respeto, ¿sí? Eran exigentes, algunos eran un poco más permisivos. Yo me crié... El primer grado lo hice en el 72. Así que imagínate más o menos por dónde he transitado, ¿no? Desde el gobierno democrático, la muerte de Perón, los militares, ¿correcto? Sí, estamos, estamos... Pero la verdad... Somos compañeros de generación. Me hacían marchar, formar, digamos, caminar, digamos, uno atrás del otro y demás, con una educación en la cual teníamos que ir uno atrás del otro, formadito como los soldados, digamos. Pero eso a mí no me marcó. Pero sí me marcó que un docente me dijera, Usted es la última que le advierto. La próxima tiene una sanción o va a dirección. Y ocurre... Y mi viejo, no se le ocurría ir al colegio para protestar a los maestros. Ahí me pusiste el bocadillo al que quería llegar. Vos cuando llegabas a tu casa, ¿qué pregunta te hacían? O si vos decías, la maestra me dijo tal cosa. ¿Qué decían tus padres? ¿A quién apoyaban? ¿A quién apoyaban? ¿Qué te decían? ¿A qué vos decían a los padres? ¿Apoyaban al maestro siempre y cuando el maestro no se agarrara conmigo? Había algunos maestros que por ahí, viste, que tenían un encono con un pibe más que con otro. Yo lo he padecido también. Bueno, es que la legitimidad del docente estaba en otro lugar. Estaba legitimizado el lugar del docente. Sí, pero si son tibios los docentes, si los docentes son tibios, no van a tener respeto ni de la dirección del colegio. A eso es a lo que voy, ¿eh? Es decir... ¿Quién dice que los docentes...? Mirá, yo tengo un montón. Yo soy profesora de prácticas de lenguaje. Digo, tengo 20 años de trabajo. Soy profesora de lectura, digamos, del área de lengua. Tengo muchas alumnas que ya están, exalumnas y alumnos que están dando clases hace años. Te imaginarás. ¿Desde dónde se dice que los docentes...? ¿Quiénes lo dicen? No, no es que lo digan... No, del gobierno... ¿Por qué me quise...? Pero no metas al gobierno. Estamos hablando de... Sí, cosas diarias. Yo soy padre de nenas que van al colegio. Que la verdad no tengo una crítica a las maestras que tienen mis hijas, porque la verdad tienen una... Pero es un colegio privado. Pero yo tengo amigos que están en colegio público y me dicen, si no falta la maestra, y después viene una suplente, tiene que volver a lo mismo. Después, hay padres... Y se quejan padres de que van otros padres a encrepar a los maestros y no se hacen respetar. Entonces, a veces se pelean hasta a los mismos padres, en los grupos de WhatsApp. Unos defienden a la maestra y otros la atacan. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, yo creo que el problema de la falta de respeto es un problema que excede las aulas. Que excede, que está encalado en toda la sociedad. Pero ustedes se hacen... Y por eso nosotros ayer, vuelvo al tema inicial por el que me convocás, y me parece interesante, me parece interesantísimo que se debatan estas cuestiones. Entonces, vuelvo al tema. Nosotros estamos hace cinco meses, la que te habla ha movido cielo y tierra con los medios. Hasta que no llegamos a acciones en la calle, que también fueron estimuladas por legisladores muy comprometidos, los medios no nos dieron bolilla. ¿Se entiende? Es decir, ya no es el gobierno. El gobierno dice... Porque lo cierto es que es una gran mentira lo que está construido. Es una gran mentira. Es un proyecto de ley que no se sostiene de ninguna manera. Y que oculta un gran ataque a la clase trabajadora. El alumno que está en los profesorados es alumno de la clase trabajadora. Ahora te pregunto algo. El alumno de la universidad pública ya no es lo que fuimos nosotros. No, es otra educación. Es otra educación. Y hoy te digo algo. Son alumnos que están comprometidos con el futuro. Ni te cuento mis alumnos de educación especial. Pero ¿cuál es el futuro si el problema lo tienen en el presente muchos? O sea, ¿cómo podés visualizar un futuro cuando a veces tenés un profesor que falta, que no viene, no pueden dar clase, y después están los alumnos que faltan porque se van de vacaciones en el medio del año, ¿entendés? Y no pasa nada. Y tienen los... Perdóname, discúlpame, Silvina. Silvina, discúlpame. Esperá. Después están los colegios, y te estoy hablando de colegios públicos y los privados también, que no sancionan a los pibes porque le tienen miedo a los padres o que los saquen del colegio. O que desde, no sé, otros ámbitos critiquen ese accionar. Y yo no estoy por la sanción, por la sanción en sí, sino porque haya respeto. En la calle no hay respeto ni para con ustedes. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Entonces, yo si fuera docente, yo la verdad estaría muy preocupado. Muy preocupado porque ni este gobierno, según lo que vos decís, pero del anterior tampoco, y el anterior y el recontra anterior tampoco, hizo lograr el respeto para con los docentes. Estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Bueno, pero a ver, ustedes están protestando por el tema de las... Nosotros estamos muy preocupados justamente por el respeto, si no se nos está respetando. Bueno, pero vos... Ustedes están protestando allí por el tema de la universidad, Unicaba. Me parece bárbaro, está bien. No les creen, habrá que ver. No les creen, habrá que ver. Ahora, ayer, por ejemplo, el ejemplo... No te entiendo que decís que habrá que ver. Ellos presentaron un PowerPoint... A ver, habrá que ver si sigue adelante eso o no, y si se concreta o no. Correcto, correcto, correcto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí me parece por lo que hay, y la intención, sí, se debatirá un poco más, se hablará un poco más seguramente, porque además hay parte del diálogo. Ahora, yo te... No, el diálogo no, porque ellos no han dialogado en ningún momento. Bueno, el gobierno dice que... En ningún momento han dialogado con la comunidad educativa, Javier. El gobierno de la ciudad dice que tuvieron reuniones. Pero eso es una gran mentira. Bueno. Es la primera vez en 150 años que la comunidad no es como la universidad. La comunidad de los terciarios está en la calle, 150 años. Silvina... Y nunca había salido a movilizarse. ¿Vos estás militando en algún sector de los gremios docentes? No. No, para nada. Para nada. Perfecto. Ni tampoco fui partidaria del gobierno kirchnerista. Está bien, está bien. Bueno, igual... No crítica. Soy una ciudadana crítica de una sociedad que me preocupa mucho el deterioro y la... No, no, no. Para nada, para nada. Igual, igual... Soy una laburante que he estudiado y que tengo mis lugares ganados por trabajo. Está muy bien. Está perfecto. Y la verdad te felicito, como muchos otros docentes. Ahora, ¿qué pensás de lo que pasó ayer en la Feria del Libro? Somos muchos, somos muchos, Javier, los que están como yo, ¿eh? Pero a vos te parece bien la interrupción que hicieron, la protesta que hicieron, no dejar de hablar a Abeluto, entre otros. Decirle que no puedo. ¿Nos escuchás? Bueno, en este momento, acá, ponme un alto parrante si no te escucho la pregunta. Repetirla, por favor. Te preguntaba, ¿qué te parece a vos lo que pasó ayer en la Feria del Libro? Es lo que pasó en la Feria del Libro. Exacto. Silvina, me estoy alejando porque han puesto... Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Recuerden ustedes que la calle Perú es muy estrecha. Sí, sí. El volumen es demasiado alto, acá no podemos entrar porque es un ministerio. Déjeme, ¿qué te parece lo que se dio ayer en la Feria del Libro? ¿Hola? Sí, te preguntaba lo que te acaba de contar Juan Pablo. Mira, Javier, yo también estuve en el campo editorial, soy escritora, tengo libros editados que están traducidos en otros países. He formado parte de libros, estoy en una lista, estoy en varias listas de libros que han hecho aporte en literatura infantil y juvenil. Se imagina, estuve en la Feria del Libro, es un espacio que adoro, respeto terriblemente a los intelectuales que son convocados de acá y de otro país. La verdad que la medida fue para llamar la atención en un espacio y que definitivamente se nos escuchara, porque esto avanza, avanza, pasos abismales. Y todos los argumentos sólidos que están dando los rectores no son tenidos en cuenta. ¿Pero a vos te parece que fue un acto democrático no dejar hablar al ministro de Cultura? ¿Y es para llamar la atención a favor o en contra de esto? Vos fíjate que estaba la escritora Claudia Piñeiro y dijo que ella se había formado en un profesor de matemáticas. Pero está bien, pero te estoy preguntando otra cosa, yo no hablo de la protesta en sí, sino el no haber dejado hablar al ministro de Cultura. En un acto que es antidemocrático, te digo, porque es, o intolerante. Y cuando ellos no nos escuchan y salen con un proyecto sin convocar a la policía. Pero perdoname, pero Silvina, disculpame, no te quiero corregir demasiado. No, 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 te entiendo. Pero a ver, sos docente, acordate de eso. No me olvido en ningún momento. El docente es docente las 24 horas, como el policía, como el médico, como el periodista. Si vos me decís que está bien lo que hicieron ayer, porque claro, el gobierno no, entonces estamos en un gran problema. Y ustedes tienen que dar el ejemplo, al revés. Yo creo que tendrían que muchos docentes pedir disculpas ayer por lo que hicieron. Pero a ver, se maltrató a alguien, se golpeó a alguien. Pero no es golpear solamente, es un maltrato. A ver, ingresar, el ministro le dio, y aunque hubiera sido de otro gobierno el ministro, en la Feria del Libro, digamos, es un lugar... Pero, Javier, estamos viniendo a la legislatura y no nos escuchan. Están los, esperá, se están saliendo por medios alternativos. Estamos haciendo las cartas y los documentos. Venimos haciendo todas las acciones cuando los que empezaron avasallando fueron los gobiernos. Silvina, mirá si un alumno o varios alumnos, mientras vos estás dando la clase, te interrumpen porque quieren hacer una protesta y además no te dejan hablar. Y te tenés que ir. Pero sí. Es lo mismo. Lo que tengo que reflexionar es qué pasó para que llegáramos a eso. Bueno. A ver, bueno, entonces tenemos un libre albedrío y podemos hacer cualquiera lo que quiera. No, corazón, porque nosotros venimos haciendo, Javier. Yo creo que están equivocados. O sea, a ver, son docentes... ¿Y qué tendríamos que hacer? Y no, estás perfecto. Yo no te digo que no hagan una protesta. Que no hagan una protesta. Pero el ministro le dio la palabra, le dio la palabra a dos de los manifestantes que subieron al escenario, hablaron y después cuando quiso volver a retomar, para poder hablar, volvieron a interrumpirlo. Entonces tuvo que ir. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, si ustedes no dan el ejemplo, estamos sonados. Y sí, en las marchas y protestas. Yo la verdad a mí, no sé qué le pasa al resto, a los oyentes, acá en la mesa, pero cuando yo escucho un maestro que están protestando, cuando son maestros, y te das cuenta que son maestros, ¿no? Cuando son militantes de cualquier otro sindicato y se suman a las marchas. No, acá la mayoría... No, para ver eso. Pero cuando empiezan a insultar, a putear, yo te digo, ¿qué imagen tienen los alumnos? Mirá mi maestro puteando ahí, gritando y rompiendo y qué sé yo. ¿Entendés lo que te digo? Yo no estoy de acuerdo, pero puedo entender la desesperación que tiene el alumnado de la clase trabajadora, muchos de los cuales viajan tres horas de día a sus trabajos, y luego tienen que estar en la calle con todos los problemas de seguridad, porque tenemos alumnos que viajan tres horas, vienen de zona sur, vienen de zona norte, y puedo entender la indignación y la desesperación que tienen de no saber en qué situación quedan, sus títulos, su futuro, los títulos que son de abarcar, digamos, que cubrirían nación, pasarían a ser jurisdiccionales. La incertidumbre es total para todos los trabajadores y puedo entender la desesperación de los alumnos. Por supuesto que no estoy de acuerdo, Javier. Bien, Silvina. Con que ninguno, no, 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 pero es un insulto mayor que nos callen la voz y que nos nieguen la palabra. Perfecto. ¿Me entendés? Pero no estoy de acuerdo para nada con un insulto. Que quede claro, ni yo ni los profesores. Bien, Silvina, te tengo que dejar porque tenemos las noticias, pero gracias por esta charla, fue un debate, y ¿sabés qué? Te cuento, no te hago cargo, pero digamos, en base a lo que hablamos con vos, es parte de esto. Fue una charla democrática. Bueno, me alegro mucho. Nosotros te escuchamos y vos nos escuchaste. Ayer, ojalá hubiera pasado lo mismo y ojalá siga pasando, ¿sabés? Pero la diferencia, Javier, es que vos me diste lugar para escucharnos. Venimos de cinco meses, ¿sabés? Martes y jueves, viernes, reuniones en la legislatura. Los rectores están dejando la vida acá. Está bien, perfecto. Cuatro horas, cinco horas, los asesores en educación, es vergonzoso. Gracias, Silvina. Javier, muchísimas gracias. Un gusto hablar con vos. Igualmente. Un gusto, realmente. Cuando quieras, dispuesta. Bueno, muchas gracias. Ahí va a tener contacto seguramente Juan Pablo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Juan Pablo. Así es. Bueno, 29 de los rectores están todos aquí para entrar cuando comience la comisión a tratar este debate que ya tuvo su preludio contigo. Bien.